Dicen que un hombre no se conoce a sí mismo... ...hasta que le quitan la libertad. Me pregunto... ...¿qué tan bien se conoce usted? Prisionero, avance hasta la plataforma. Prisionero, avance hasta la plataforma. Prisionero, avance hasta la plataforma. Dicto 626. Asesino. Pirata. Traidor. Hoy... ...queda... ...en libertad. Pero... ...pronto verá que... ...hasta la libertad... ...tiene precio. Hasta la libertad... ...no, no. Tiempo. Tiempo. Dicto. Tiempo. Tiempo. Cmente. Traje de combate sellado y cerrado Llevará consigo su prisión Esa armadura será su nueva celda No lo dude Se acerca la guerra Con toda su gloria Y todo su horror Señor Finley Lo espera a su libertad Maldición Ya era hora Maldición 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 Maldición